Tu rimas son la leche, ¿eh? Tu rimas son la leche, ¿eh? Ya ves, tío, aprende a hacer notas musicales Ostras, espérate, prepárate para la primera oleada Quiero armas, tío, pero claro ¿Qué armas puedo conseguir si ya las tengo todas, no? Lo que hay por el suelo no son armas, son munición, ¿verdad? No, bueno, sí Y también armas, ¿eh? Chaleco, recogiste chaleco antibalas Elimina a los enemigos, Sergio, que vienen Bueno, la primera ronda es fácil, ¿verdad? Sí No tiene mucha confianza Sí, bueno, ahora por decir, no van a matar todos, tío Joder, es que estoy aquí arriba, tío Pan comido Me revientan, Sergio Me revientan, Sergio Me revientan Estoy pasando a puros Espera, te quiero matar, gente Necesito subir de nivel, tío Muere, pedazo de cerdo Me han chequeado ¿Dónde está la gente? ¿Están por aquí? ¿Dónde están? A ver... ¿Tú dónde estás? Ah, te has ido para allá ¡Hola! Perfecto Me mato a este Ahí estás Dios, se me rodean por aquí ¿Qué? Me están disparando a algún sitio No sé dónde Me encanta esto, tío Es lo más, es lo más Sobre todo cuando no me matan y consigo matar a gente Eso ya es espectacular ¡Ostras! Este contenedor es la leche, Sergio ¿Dónde estás? En un contenedor que para campear viene genial, tío Pero muy... Pero que muy bien viene, tío Sobre todo para evitar helicópteros enemigos asquerosos ¡Buah! Vale, perfecto Oleada a uno, superada Ha sido de difícil Bueno, en verdad me han quitado el chaleco, tío Vale, así algo de salud ¡Oh, ya! Perfecto La primera ruta ha sido mía Sergio, eh... ¿Quieres morir? Porque lo conseguirás Ah, solo digo eso Tengo aquí un super arma, super, hiper, mega Cheta Cheto Cheta Cheta Vale, te quiero echar Egos en ti Vale, si véis alguno me lo dejáis Pedazo de chorizos Vale, perfecto Vale, me lo choricean Ah, no, 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 no Ah, sí, 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 sí ¡Eh, eh, eh! ¿Ya vienen? Pero no me han dado tiempo a coger nada Vale, a ver No, a ver, nada O sea, me van a reventar, Sergio Quiero... ¿Me puedes cubrir? ¿Cómo que cubrir? ¿Qué pasa? Me puedes salvar, en plan, de los malos Sí, sí Sí, sí ¿Qué es un buen sitio para ponerse, tío? No sé, este mapa no es muy bueno No es muy bueno? Muy bien Me encantan tus ánimos Bueno, para cubrirse, así digo Me cago en todo Uf, me van a matar, me van a matar Muerto ¡Te muero! ¡Te muero! ¡Déjame! Está ahí, está ahí, está ahí Muerto El monstruo además Me han chocado ¡Ah! ¡Qué buena trabajo! Me da... rabia ¡Quiero salud, quiero salud, quiero salud! ¡Me ha autorizado! ¡No, no me ha autorizado! ¡Dadme la salud! ¡Quiero la vida, vida, vida! ¡Y la vida, y la vida! ¡Y la vida, y la vida! ¡Ahí estás! ¡Vida, vida, vida! ¡Ahí estás! ¡Uf! ¡Dale! ¡No estoy pasando tan mal de momento, eh! ¡Oh! Me ha autorizado Me ha autorizado todo el suscriptor ¡Ay! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ahí! ¡Muele! Necesito armadura Venga, perfecto. ¿Cómo hace las volteretas esas, tío? Ahora voy a tirar. Mira, porque si me hagan un montón. Uy, por uno me ha superado. Dios, yo soy el lastre en esta ronda, eh. Es que me las traicéis todos, tío. No os gusta. No, me toquen los chalecos. Chalecos, chalecos, chalecos. ¡Es que no os gusta, tío! Corre como Usain Bolt, el tío. Normal que me las traicéis. Tío, yo necesito un... Un chaleco. Un chaleco, yo también. Aquí está. Ah, está arriba. Ostras, a lo mejor arriba es un buen sitio para ponerse. Aquí es un buen sitio, mira, vente. Espérate, espérate, que voy a... ¡Eh! Mientras estoy subiendo. Mira, 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 mira. Sergio, estoy en plan snippa. ¿Snippa? Snippa profesional de esos que dices tú. Vaya... ¡Este sitio mola, Sergio! ¿Cuál? Que ahí arriba. Sí. Tengo campo visual de todo, tío. Lo malo es que... Que me cubran, tío. Ostras, que me matan, tío. No llegan las balas tan fácilmente, tío. Vale, vale, vale. Estoy en plan concentrado, eh. ¡Uf! Muere, 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 muere. Perfecto en 8. Ibécil con la cruz. Madre mía. Pues vaya, chusta. Deberían de dejar con ese... ¡No, no, no! ¡No baje, no baje! ¡Hostias, hostias! ¡Hostias! Me van a matar, me van a matar, me van a matar. Muerto. A mí también, a mí también. No, a mí no. Necesito vida, necesito vida. Espérate, es que tengo un tío debajo, aparentemente. Ahí estás, muerto. Vale, voy a matar un poquito. ¿Dónde están? Este sitio no es malo, Sergio, en serio. Es que... Necesito, pero... Rápido. Lo malo es que, como hay nada de helicóptero... Sí que muero, porque aquí no tengo ningún tipo de cobertura. Ya, eso sí. Pero, ¿cuándo viene helicóptero? ¿En qué ronda? No me acuerdo. Muerto. Muerto. Buah, chaval, Nick. ¡Buah, chaval! Me he cargado ahí a unos cuantos. Cinco, me ciclo. A mi gusto. Tiro, venga. Oléada, tres completada. Esta vez no he sido yo el lastre, no puede ser. He sido... He sido... He sido el lastre y me cago en todo. Oh, yeah. ¡No! ¿Qué? ¿Qué ha pasado? Eso no me puede pasar a mí, tío. ¿Qué te ha pasado? Me he caído. Me cago en todo. Es que sólo me puede pasar a mí. Cuántas vidas tengo. No, ahora esta ronda yo estoy muerto. No, no, así estoy. Estoy moviéndome. ¿Cómo que te estás moviéndome? Sí, tío. Pero me están disparando, me matan, me reventan. O sea, tengo vida, pero cuántas... Ah, o sea, ¿es una vida por ronda? Sí, eh. Ah, vale. Pero no se acaban, ¿no? No, no, no. Solo se acaba si morimos todos. Eso es. ¿Puedo coger el coche de enemigo? Creo que sí. Ostras. No, no puedo. No está gente, tío. ¡Oh, oh! ¡Sergio! ¿Qué pasa? ¡Helicóptero! ¡Joder! Empezamos. Espera, tengo que... Voy a lanzar granadas, a ver. Sí, sí, sí. ¡Cúbreme, cúbreme! ¡Ah, ah, ah! ¡Sergio! Muero, muero. No, no, no. ¿Por qué pasará? ¿Qué has hecho? Me ha revintado el helicóptero de una manera exagerada, tío. Me disparan de atrás, me disparan de atrás. ¡Sergio, no mueras! ¡Quieres! ¡Quieres! ¡Dispara, helicóptero! ¡Dispara! ¡Sergio! ¿Te has cao? No. ¡Sergio! 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 ¡Me están disparando, me están disparando! ¡No se puede! ¡Me mueve! ¡Uf! 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 ¡Jajaja! ¡Uf! ¡El helicóptero que tiene que venir! ¡Ja ja ja! ¡Veo! ¡Tu salud, tío! ¡Uf! Tío! ¡Ostras! Confiamos en el suscriptor, eh! Confiamos en el suscriptor... Confiamos en el suscriptor... ¡Uf! Me ha pillado todo mal, tío. ¡Sogrivitá, tío! Este mapa es horroroso para helicóptero, eh! Sí, sí... ¡Espera! Yo he visto un contenedor antes que era buenísimo, tío, para campear. El mejor es el que está de suscriptor. No, 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 porque fíjate, tiene toda la parte de arriba, vamos, destapada. Yo he encontrado un contenedor antes que era, vamos, toda la parte de arriba cubierta. Y ahora simplemente campear. Pua, chaval, lo matan, lo matan, lo matan, lo matan, lo matan. No tengo fe, tío, Sergio, no tengo fe. Le queda uno, le queda uno, le queda uno. ¡No, no te subas ahí! ¡No te subas ahí! ¡Suscriptor, toma las buenas decisiones! ¡Toma las decisiones apropiadas! Look, tío, tiene el nombre de la suerte. Me parece que se escapa el helicóptero, creo. ¿Se escapa? Si matas a todos, sí, creo. No creo, eh. A ver. Creo que no. A ver. Sí, se va, uno se va. Todos pendientes del helicóptero. Va, remíntalo, Luke, y ya está. Sí, con una pistola. ¡Ostras, ostras, ostras! Dios, baja la salud. Es que sí. Dios, sigo haciendo la salud. Sí, con eso sí, con eso sí. Dale, dale. Ah, si tienes la cara, dale. A lo mejor no tiene munición. Sí, sí, si tienes la bala ahí. Como le dispara a casa, la leamos. ¡Dispárale! ¡Luke! ¡Hoy, no mañana! Es que es difícil darle, eh. Sí, 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 darle. Sí, sí, eso. En una, hice una motivada, venía un helicóptero a todos aquí para adelante, tiré una bala y le di, tío. Una suerte. Esas cosas que pasan una vez en un millón de años. Sí, eso es más o menos. ¡Una entró un millón! ¡Oh! ¡Coda, Luke! Me parece que se le va. ¡Sí! Se le ha ido el helicóptero. No, ha muerto. No. ¿Cómo que no? ¡Oh, no, no ha muerto! ¿Sobreviste? ¡Ostras, chaval! Lo hemos conseguido, Sergio. ¡Hostias! Dios, he ganado una. ¡Qué buena! Vale, ahora, ¿dónde Naites estaba? ¡Ah! ¡El contenedor, tío! ¡El contenedor! ¡El contenedor! ¡El contenedor! ¡El contenedor! ¡Deprisa, deprisa, 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 deprisa. ¡Escopeta! Es que me roba todo el chaleco, tío. ¡Valtro! El chaleco, tío. Es que arriba... Vale, yo me voy a subir al contenedor que había visto antes, que no sé dónde está ahora mismo. Me cago en todo. Me pongo nervioso, Sergio. Me pongo nervioso, Sergio. No sé dónde está el contenedor. Tengo que encontrarlo. ¡Es mi única salvación! ¡Contenedor, ¿dónde estás? ¿Dónde Naites está el contenedor? El tractor... ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Lo he encontrado! ¡Miren! No hay helicóptero que me dispare. Ahora, chicos, vamos a tomarlo con calma y vamos a ponernos aquí a campear como cerdos. Pero la verdad es que no me apetece nada muy. Entonces... ¡Ya está! ¡Apunte con el cuadrado! ¿Qué? ¡No! ¡No! ¡Ya! 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 ¡Ay, Uy! No está sirviendo mucho en estas rodadas. ¡Ya! ¡Ya he muerto! ¡No! ¿En serio? ¡Joder! Si vienen todos ahí, tío. Dios, Dios, qué mal. ¡Uf! ¡Mreciado! ¡Ahí todo el video, ahí todo el video! ¡Cuidado, cuidado! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Detrás, detrás! ¡Uf! ¡No sé dónde es van! ¡¿De dónde es van! ¡Coño! ¡Trás! ¡Hijo de puta, a ver! ¡Qué es que os sabía! ¡No! ¡Qué lindo! ¡Uf! ¡Me estoy pasando mal, eh! ¡Uf! ¡Compañero muerto! ¡Sergio, está todo en tus manos! ¡Joder, cien! ¡De puta madre! ¿Tienes esperanza? ¿Tienes fe? ¡No! ¡No tienes fe! ¡No, yo tampoco, la verdad! ¡Ja! ¡Venga, vamos! ¡Vamos ahí! ¡No tengo esperanza, tío! ¡Dispara, tú, dispara! ¡Todo lo que se me va! ¡Tira granadas, tío! ¡Tira cosas! ¡A ver! ¡Vamos a ir poco a poco matando! ¡Si no, esto va a ser un caos, tío! ¡Tale, chicha! ¡Joder, si aparecen, tío! Oye, que estoy aquí, eh! Voy a dar la vuelta, tío Es que por adelante no voy a ir porque me van a matar Están todos allá Entonces voy a ir por detrás ¡Me cago en! ¡Están todos aquí! ¡Ah, ah! Ya está, ya está, ya está, ya está, ya está Ya está, aquí se acaba todo Aquí se acaba todo Lo siento, chicos Espero que os haya gustado el vídeo Porque la verdad es que tengo muy poca fe En que ese fío vaya a salir de esta ¡No! ¡Hay uno por detrás! ¡Qué hijo de puta campeando! ¡No, no me mates! ¡Cabrón! ¡Hay uno por detrás! ¡No! ¡Hostia, están por todas las partes, tío! No sé ni dónde están ¡Que se recupere la vida! ¡Uf, uf, uf, uf! En fin ¡Ah! ¡Vamos! ¡Me decí, hijo de puta! Yo creo que vas a morir O sea, lo siento, Sergio Tranquilo, tranquilo Se acerca ¡Uf, chaval! Poco a poco eso es, poco a poco ¡Uf, uf, 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 uf! ¡Vamos, vamos, vamos! Nadie puede conmigo, tío ¡Vamos, la puta! ¡Ah! Es que no quiero ir a granada A ver ¡Dios! ¡No! ¡Se me ha cerrado! ¡Osesión! ¿De internet? ¿De play? No, te estoy viendo ¡No! ¡Sí me va a matar a todos, tío! Sergio Patino 99 se fue ¡Puta leche! ¡Si tenía ahí! ¡Ah! 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 ¡Puta leche! ¡Ah, bueno, mira! Dios, no te han dado los puntos tampoco Ya sé que cuesta mucha pasta y tal Pero tienes que comprarte un coche ¡¿Qué?! Tú, no se me habrá borrado todo, ¿no? Me reiría mucho si te pasase eso ¿Qué? Ahora estoy haciendo el amor a mi mujer ¡Oh! ¡Ah, vale! Que este es el mavo individual ¡Ah, ya! ¡Ah!